El espectáculo debe continuar, por Israel Montalvo. Bobo era ya una leyenda de la farándula, la estrella principal de aquel clásico instantáneo del cine que lo convirtió, de la noche a la mañana, en la leyenda. Fue ahí donde hizo por primera vez el acto que lo volvió en el ícono del porno pop, aquel donde una dama y Celan Apuros, interpretada por una entonces desconocida Maribel Guardia, intentaba escapar de un grupo de violadores seriales y la única forma de eludir a sus perseguidores fue introduciéndose al ano del payaso, en una escena mítica, donde la pobre damisela se aventaba desde un trampolín en maroma suicida y caía en las fauces de ese ano que lo devoraba de un bocado y la lanzaba de vuelta para que surcara por el horizonte simulando a un cal el pletórico, esquivando esos infames violadores. El culo voraz fue un éxito de taquilla que permaneció meses en cartelera y las regalías por aquella obra le permitieron al payaso realizar su más grande sueño, su propio circo. En la época en que Bobo materializaba ese sueño en los circos ya eran cosa del pasado, muy pocas seguían en vigencia, los cambios de legislación habían hecho difícil su proceder, en primera instancia se había prohibido el uso de animales en vivo y los fenómenos de circo ya no eran fenómenos, la gente común era tan deforme y extraña como las criaturas de antaño, las damas anoréxicas eran algo tan común, bastaba ver youtubers que se mataban de hambre en sus canales, sus videos se volvían virales después de cada muerte, o qué decir de las mujeres barbudas, las nuevas tendencias del feminismo eran más peludas y machas que cualquier macho trogoladita promedio, o los hombres lagarto, en una época en que las personas se operaban para parecer aliens, era muy difícil lograr que la audiencia se impactara como un antaño. Pero Bobo era un romántico, creció rodeado de ese mundo, sus padres payasos lo llevaron a recorrer el país de octubre en sus giras circenses, si debía adaptarse a estos tiempos para sobrevivir, tomaría como ejemplo lo que hicieron con el circo de Usoleil, o ese nuevo circo del terror. Él haría un circo atemático, y la mejor manera de hacerlo era con aquello en que se había convertido en un célebre ícono. Y así fue como surgió el circo nudista del gran Bobo, con sus giras anuales recorriendo el país de octubre de cabo a rabo. Ya llevaba siete temporadas exitosas cuando decidió rehabilitar a sus rarezas. Los siameses se habían separado quirúrgicamente para poder dedicarse a sus sueños. Luke quería ser rapero a pesar de su hermano que era un devoto cristiano. José estaba harto de la farándula y solo deseaba dedicarse al señor, sin contar que Yoyo, el hombre que se podía tragar todo, cristales, animales vivos, cuchillos, etc. Se retiraba ese año y tuvo que despedir a los enanos azules por el escándalo que se armó cuando los encontraron en su camerino con ese pobre San Bernardo. A la audición que el mismo Bobo y el hinduario, su asistente personal, supervisaron, se presentaron varios prospectos que prometían ser una nueva camada de criaturas como el Travis Diestein de Naucalpán, quien en vida fue un damo de esquina revivido en sospechosas circunstancias por un chulo que buscaba ampliar el negocio con las nuevas tendencias como la necromancia sexual o el metasadismo. O qué decir de los primos Patiño, que con tal de ganarse un poco de reconocimiento en su mediocre existencia, habían imitado el experimento de esa infame película. Pagaron a un cirujano para ser unidos y lograr ser un cien pies humano, incluso se les ocurrió ponerse una prótesis en forma de cola para poder destacar. O Toby Gómez, hijo no reconocido del activista Lolo Gómez, quien aseguraba haber sido violado y embarazado por venusinos sin escrúpulos. De hecho, Toby aseguraba que él era un aborto que había tenido su padre en la adolescencia, pero gracias a su origen alienígena había logrado desarrollarse. Toby era una especie de tumor cancerígeno sin extremidades y un olor nauseabundo, pero era el alma de las fiestas con su mórbido sentido del humor y los vapores alucinógenos que emitía al embriagarse. Pedos mágicos, como él lo llamaba. De entre todos los candidatos había uno que destacaba sobre todos, Ye Ye, quien afirmaba ser el serial killer de la vieja Babel. Algo imposible de averiguar, porque Ye Ye no poseía huellas digitales, ni cara, de hecho no poseía piel, sus músculos y órganos estaban a la intemperie. Decía que un demonio que habitaba a su espalda se la había comido y el agujero cosido por él mismo en su abdomen conducía al escritor de su vida. A Bobo ninguna de esas historias le importaba, ni les prestaba atención. Creía que Ye Ye se le había fundido un fusible con eso que podría ser una variante de la lepra o que Toby fuera un tumor alienígena. Lo que a él le importaba era poder llevar ese sueño romántico de un circo con sus fenómenos desplazándose por todo el país de octubre, y haría el casting final en vivo en la función estelar de esa noche. Los patiños hicieron su debut montados por chimpancés vestidos de traje y un sombrero de copa, causando revuelo y ternura, logrando la aprobación del respetable. En cambio, travestía Stein tuvo una noche nefasta al realizar un estrictiz en el trapecio. Perdió su miembro, al parecer su chulo no se lo había cosido debidamente en la resurrección, y Toby tuvo una sobredosis de mezcalina antes de salir a escena. Los nervios lo cargomían al saber de que su padre estaría entre la audiencia. Ellos carecían de una buena relación y la posibilidad de una reconciliación en vivo lo agobió. Tuvo que ser internado de urgencia y ser inducido a un coma para que dejara de emanar sus gases psicodélicos. Y así llegó el turno de Yeye, quien estaba ahí para darles el espectáculo de su vida y tener una audiencia para su muerte. Fue algo que dio desde aquella noche en que fue descarnado y no murió. Yeye era un personaje, una ficción escrita que su única finalidad era entretener con la miseria que era su vida, pero ese agujero en su panza era la entrada para llegar a su escritor, o al menos eso le dijeron los relatos que fueron por él y que lo usaran como vía para ese encuentro. Se cosió el vientre después de que cruzaron e imaginaba que cuando lo abriera encontraría muerto ese infeliz que lo describía, y ante esa audiencia estaba desconociendo su vientre. Mas no cayó un cadáver, solo había un agujero infinito en donde debería estar sus entrañas. La gente lo miraba aburridos y fastidiados de que nada pasara. Fue un momento eterno. Bobo tuvo que ir por él y sacarlo de escenario, pero en ese instante entre abucheos y rechiflas que una mano se asomó desde el agujero y le mostró el dedo a ese público hambriento. Luego, pasó lo inevitable, el escritor emergió desde esa representación arquetípica de personaje llamada Yeye, con una goma de borrar y un bolígrafo en mano. Esta historia no lograba lo que buscaba, y Yeye no era tan interesante como personaje de circo, por lo que se disponía a devolverle su piel, la que reescribió sobre su cuerpo. Sin decir ni una palabra, procedió al terminar, se retiró como si nada. Fue caminando y salió del circo a pie y a su espalda dejó a un hombre reescrito ante un público cautivo, incapaz de comprender que ese había sido un acto único que condenaría a Yeye a ser un hombre mediocre, incapaz de otra noche de circo.